qué tal amigos les voy a mostrar cómo quitar el mensaje del cambio de aceite de una dutch ram está no lo voy a hacer yo porque ya se lo quite hace tiempo y en que 80% entonces del aceite todo lo que voy a hacer es explicarles van a abrir el switch está el botón abren switch una vez que está abierto el switch pisan el acelerador tres veces 1 2 3 cierran switch y prenden la camioneta nada más en cuanto la prendan ya les va a quitar el mensaje de él al lector de aceite todavía les repito es abrir switch abren el switch acelerador tres veces 1 2 3 apagan el switch prenden la camioneta normal y se les quita saludos familia a todos